Música Que para meternos, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Inazuma Eleven Go Chronostone Vamos a encontrar más o menos, dejamos el capítulo anterior Lo único, estamos en las afueras, digamos, del castillo de Camelot Se conoce que aún tenemos que meternos dentro, ¿de acuerdo? No he querido meterme fuera de cámara por si saltaba algún tipo de cinemática o algo Porque sí, tengo que deciros que directamente fuera de cámara Al acabar el episodio anterior, me transporté, digamos, a la época del presente Y estuve haciendo alguna que otra cadena de partidos, ya sabes que voy haciendo por ahí ¿De acuerdo? Para ir farmeando nivel De hecho, ahora mismo tengo mis personajes, digamos, a Faye a nivel 53, junto a todos sus dobles Y obviamente a Arion al nivel 54 Bueno, después de los acontecimientos que ocurrieron en el episodio anterior Que recordad que se acuestaron a Goldie Pues en principio debería otra vez unirnos todos los miembros que perdimos en nuestro equipo De hecho, deberíamos, ya que somos parte, digamos, de la tabla redonda Pues deberían unirse a nosotros De momento vamos a hablar con otro, para ver qué nos cuenta Todos han entrado al castillo, será mejor que los cigarros Bueno, sí, básicamente algo obvio Vale Pues nada, nos metemos dentro, de todas maneras Aquí tenemos un par de personas con las cuales hay que hablar Así conseguimos algún tema de conversación ¿Qué frutas tan jugosas han encontrado hoy en el bosque? Prepararé una tarta de fruta con ellas Seguro que será el agrado de mis invitados Pues mis pasteles son los más dulces y más deliciosos de estas tierras Efectivamente, un tema de conversación Fruta exquisita ¿Y el tío de aquí de la izquierda, el soldado? Cuando han atacado a la princesa Elaine La dama Goldie acudió a Raúl a su ayuda Mientras que a mí me atenazaba el terror No se vino de portar esta armadura de caballero Bueno, sí Se arrepiente de, digamos Mira, un cofre Y hemos obtenido una pulsera sacra Pues mira, a ver si nos viene bien esta pulsera sacra A ver Ahí está Pues... Hombre, no se lo voy a poner a ninguno de los dobles Es tontería porque en principio Pienso que debería recuperar ahora a todo mi equipo Vamos Sería un poco de perogruyo A ver que me cuentas Primero solía decir Polvo en el hogar, mala suerte en el portal Por eso me espero tanto en limpiar Vale Aquí tenemos a la Sky La sala de tabla redonda está detrás de esta puerta delante ¿Tú me cuentas algo? Mira, un cofre ahí arriba Ningún rufián bellaco o malhechor cruzará estas puertas Mientras yo estoy en guardia Vale Como detrás de la desafía, meganuja Prepárate para recibir tu parecido Ah, disculpad Estaba practicando algunas frases intimidatorias ¿Qué es el parecido? Ah... Un poco forzado, tal vez Bueno Cogemos el cofre Un colgante sacro A ver, el inventario, equipación Vale Ah... Colgante, perdón Ahí está, colgante sacro Pues mira, este sí que le viene bien a Ario La verdad, aumenta el regate, la defensa Así que... Perfecto Y aquí no podemos entrar Y entiendo que ahí arriba podemos ir de compras Fentagún soldado Tiene pinta, efectivamente Porque aquí no podemos entrar Las técnicas son tan esenciales para un caballero como su espada ¿Deseáis comprar alguna de mis artículos? Ah... Bueno... Pues yo prefiero ahorrar ¿Qué quieres que te diga? En equipación más que comprar técnicas Porque ya estas actores del juego Casi casi comprar técnicas nuevas Debería suponer, digamos Algo en contra Porque no te va a dar tiempo a chetarlas Frente a las que ya tienes chetadas Tras horas y horas de juego En fin Mira ya os he ahí, sentaos Bueno, nos vamos a sentar La tabla redonda Eso parece Bueno Y todos llevamos nuestra copón Delante Quedan reunidos los caballeros de la tabla redonda La reina de los dragones es de todos Bien conocida por su sabidura y bondad Que así nos ataque y ofenda Es un gran misterio Porque ha cambiado su comportamiento Aún no nos es sabido Si Ricardo Quizás sea el abuelo de un gran mal Que caerá sobre esta tierra ¿Un gran mal? No me gusta como suena eso Es menester resolver este misterio Para ello partiremos hacia la gruta de la pena Donde la reina de los dragones tiene su morada No podemos abandonar a la dama Goldie Si ha sido raptada Hemos de rescatarla Como veis Habla todo el rato Con Digamos En vez de en prosa En poesía Así que nada Con rima Hasta la misma Excalibur usaré Contra la reina de los dragones Sin ensayo Por Dios A que me resulte La idea Excalibur Es enorme Es una de algo Obviamente en la espada Es mi hoja Cuyo filo Hasta la roca penetra Y aquí Excalibur Guau Voto a Parece que está un poco sidada ¿Esta es Excalibur? La misma Lleva orgullosa La mella De innumerables batallas Mas parece que su magia Se ha desvanecido Pues si Parece que se ha desvanecido un poco ¿Y con esa espada Vamos a matar a un dragón? No temáis Hilario El leal filo de esta espada Me ha servido siempre Y ha herido de muerte A incontables monstruos feroces Debemos ir en busca A la dama del lago Para rogarle Que os ayude con su magia Padre Dejad que vaya con vos Eh Gold ya ha sido raptada En mi lugar Si vais a rescatarla Yo también debería ir Y ahora el padre Va a decir que naranjas Ah no Como seáis Elin Podéis venir con nosotros Gracias padre La dama del lago Se esconde en el lago De las hadas Es una larga y ardua marcha Así que usaremos los carruajes El coche lo espero A las puertas de bastión No os demoreis Vale Así que nada Que nos vamos al Bosque de las hadas El bosque encantado Y sospecho que algo va a ocurrir Digamos En el bosque de las hadas Bueno Básicamente entiendo Que se nos ha unido Todo el equipo Ya por fin Vale Así que vamos a revisar Un poquito En tácticas La formación Vale En modo pachanga Hemos recuperado Nivel 48 Vale Eso significa Que tenemos a un jugador Que otro tocaete Pero bueno Tenemos a Víctor Tenemos a Bailón Tenemos aquí a A Faye De Uh Vale Si acaso Quitaría Pondría a Arion Aquí arriba Y cambiaría a Faye Por otro jugador Un defensa o algo A no ser que seamos Totalmente ofensivos Que en todo caso Me batería esta formación Vamos a ser totalmente ofensivos Vale Y modo historia A ver la formación Del equipo Vale Tenemos A Víctor aquí Tenemos a Bailón aquí A Obviamente voy a cambiar A Arion Por Faye Ricardo Lo tenemos O sea perdón Roma Tenemos a Sor Que Sor es defensa Debería estar aquí abajo La verdad Y tenemos a Ricardo Ok Si a ti te he cambiado Porque esta Vale Aquí tenemos a Subaru Que no se quien es ahora mismo Vamos a ver si lo podemos cambiar Por quien podemos cambiarlo Por Eugene Yo creo Si yo creo que vamos a cambiarlo Por Eugene Así que nada Eugene te cambio Ahí está Y tenemos aquí A D Tenemos a Gabi Y tenemos a Sor Vale Necesitamos otra defensa más Como nos han quitado a Goldie Nos han quitado un poquito Ahí el tema Vamos a meter a Yo creo que a Subaru De defensa Vale Y vamos a ver Que podemos hacer Obviamente Con lo que tenemos Yo creo que yo Vamos a dejarlo así Vale Aitor No Voy a meter a Aitor Y voy a quitar a Subaru Si Yo creo que voy a coger a Aitor Y voy a quitar a Subaru Vale Yo creo que con este equipo Nos podemos quedar Vale Pues tras hechos un poquito Los Medesteres Vamos a revisar Porque mira Aquí hay un cofre oculto Un Fichatron Péndulo de cristal Interés Vale Aquí habrá un cofre O algo De momento aquí hay un montón de gente Que supongo que puedo hablar con ellos No voy a andar Haciendo Mira Un cofre amarillo Aunque este entiendo Que no lo puedo abrir Porque de momento no tengo la llave Bueno Pero procuraré acordarme De que hay un cofre oculto Vale Que hemos tenido botas Aristocráticas A ver Este si hay equipos Y nos podemos equipar Vale Pues por botas aristocráticas A ver A quien le puede venir bien Pues por ejemplo A JP Aunque mejoran el tiro Y la rapidez Que en cierto modo No nos vale un poquito Así que En vez de darse la JP Se la os voy a dar Yo creo que a Si acaso a short Aunque short no va a disparar Mucha portería Pero bueno Ahí está Pues nada Hemos hecho las modificaciones Varias Y por aquí Y por aquí Me cuentas tu vida No me das Ningún tema de conversación Aunque supongo que el rey Puede darme algún tema de conversación Adelante Nada Tú me das algún tema de conversación No Y tú El que miras la estatua Vale Lo único que se atrae Es la estatua enorme Eh La foto A la tabla ronda Vale Pues mira Una foto más Que recuerda que a veces También nos piden Para fichar jugadores fotos Vale Y ahora sí que sí Nos vamos de aquí Por fin De Camelot Y nos vamos en busca De nuestros amigos Vale A ver Vamos por aquí Recorremos otra vez El campo de fútbol Donde íbamos luchado Antes contra los caballeros En el episodio anterior Y a ver Que no sé Para el futuro Vale De momento Decían los carruajes Creo que decían Y en el momento Solo veo uno Pero bueno ¿Dónde está el cochero ese? Seguro que le echamos una siesta El vago de él ¿A quién le estás llamando vago? ¿A qué vas andando? Así que el cochero es Jade Interés Jade ¿Tú eres el cochero? ¿Cochera? Vaya, vaya Mira que mire por aquí Y Jade ¿Vos tú sois caballeros Y yo un simple cochero? No es justo Y encima os tengo que llevar De aquí para allá Eso ¿Por qué no sois más que una escudera? Ya debería haber sido un caballero Ese hijo un recuento ¿A mí qué me contáis? No es culpa mía Y además me estáis dando dolor de cabeza Así que nada Todos al cochero por favor Al coche de época más bien Aunque más bien parece una caravana De la época del lejano oeste ¿Qué quieres que te diga? Partamos mis caballeros Hacia el este Al otro lado del río Encontraremos el lago de las alas Sí, majestad Bueno, que sí Que nos vamos al mapa mundi Que tiene pinta Ahí está Así que nos va a tocar bajar por la colina E irnos a donde está la banderita Que es el lado derecho Vale, o sea Nos toca hacer pachanguitas Y así Bueno, pues para entrar un poquito En calor Nos viene bien Que va a ser Ahora Al fin y al cabo Nos enfrentamos ante Un viaje fantástico Un equipo de piratas Así que nada Vamos a pasar el balón Yo creo que a Faye Así abrimos un poquito Mmm Iba a pasársela a Víctor Pero no me han dejado mucha oportunidad Así que nada A ver si es Faye capaz de esquivar Ahí está Muy buena Madre mía Pues derecha Nos van a adivinar todos, eh Es que no quiero utilizar técnicas Vale, Faye Ahora Tú vas a hacer izquierda Nos adivinan todas, eh Llevan 3 de 3 Por suerte Estas son mejores Vale Y a la derecha Vale Ahora sí que sí Nos utilizan técnica Mira a la ladrona Y ha fallado Así que Faye debe estar Muy muy roto O algo así En fin Hacemos un tío normal Insisto No quiero gastar Puntos de técnica Que nunca se sabe 93 de potencia Suficiente para recargar gol Como veis Tampoco exigía demasiado La pachanguita Al fin y al cabo Y además Ya ando con mi equipo Bueno Así que nada Pues nada Victoria Hemos entrado un poquito en calor No sé Mía Faye se ha quedado A puntito de caramelo Subir de nivel Qué pena Pero bueno Nunca está de más Vale Pues continuamos hacia la derecha Ya en el episodio anterior Creo que ya hablamos Con alguno de los caballos Que andan por aquí Así que no hace falta Que hablemos con ellos Ya nos tienen temas de conversación Ya así que sí Vamos directos Ah El lago este Aunque antes de irme Para Fechita He visto que aquí hay un cofre No sé si lo podemos coger Ahí está Vale Cuadernos super técnicas Espada de Odín Y ahora sí que sí Nos vamos al lago Pues venga A ver qué pasa en el lago El de las hadas Este lado de las hadas Es bastante bonito ¿Y qué tipo de hadas Vivian por aquí? No es por nada Pero igual no deberías estar aquí Esto es cosa de caballeros ¿No tenéis que conducir el carro O servirlo a alguien? Si tienes algún problema Dímelo a la cara Vale mía Le va a dar paliza Aitor que vamos Que echa para atrás Nada hija Era una broma Piramos a la dama del lago Que utilice sus hechizos Para restaurar Espada de Excalibur Pues antes de eso Vamos a un poco A ir recolectando cosas De momento hemos conseguido Un elixir curativo Por aquí parece que Vamos a hablar con una rana Ah no Un perro No perdón Un pájaro Perdón Bien hallados seáis Os ruego que no toquéis mis alas Buena gente Las limpio con mucho esmero Así que respetad mi esfuerzo O sea Hablamos con Pájaros Bien Bueno Por nada Vamos a mirar al lago A ver si aparece la dama del lago Y quien será la dama del lago? Succo Me da que no va a ser tan fácil O si? Hombre Rosy Pues si Rosy Vas a ver Devolver el poder a la espada Supongo Para eso estoy aquí Cura sana Cura sana Si te curarás Te curarás mañana Oh funciona Siento cosquillitas Se llama magia verdad? Bueno Todo Digamos Todo viene Del cuento Así Y bueno Ha funcionado Es que algo ha sido restaurada Ay Anda vi bien Os estaba profundamente agradecidos Ahora podemos hacer frente a la reina de dragones Bueno Ha sido más corto de lo que me esperaba esto La verdad Mientras tanto El dragón En el fondo eres buena Reina de los dragones Verdad Eres una dragona buena Y el rey Arturo Es tu amigo Pues Supongo que si A mi me das miedo Sé que tienes tu corazoncito Lo veo en tus ojos Ay por cita dragona Esto es culpa de ese malvado caballero negro Que te ha emprujado Te está controlando ¿A que si? Y está diciendo algo así No te preocupes de nada Mis amigos Vendrán Pronto te ayudará Te pondrás buena en el periquete Bueno ya verás Como vamos a ponerla buena A no se acabase de espadazos Pero bueno Esa tal Goldie Lemon Parece haberse metido en problemas En la nueva dimensión para Ela Hemos investigado todas nuestras fuentes Y seguimos sin saber quién es Por lo que hemos averiguado Alguien parece estar bloqueando Todas las realidades relacionadas con ella ¿Qué? ¿Quién? ¿Y por qué? Aún no lo sabemos Pero sí que sabemos A ciencia cierta Que su presencia Está influyendo significativamente en el Reymond Entonces puede que la verdadera identidad De este De este De algún modo Ligada al Reymond ¿De eso es posible? Pues parece ser que sí Bueno De momento nos vamos a dejar ya El bosque de las hadas Así más corto Ya esperaba un Controlazo A lo Mis fieles caballeros Preparados para la cura del combate Partimos hacia la gruta de la pena Eso suena muy divertido Me apunto Es tanto pedir que cada uno Represente bien su papel O sea que Ahora nos acompaña también La reina de las hadas Vale Todo tiene sentido Supongo En fin Hablamos con La gruta de la pena Creo que está hacia el norte Vale Tú me dices algo más Ya podría haber sido Mucho mejor que Hada Kerrashi Imaginaos una Hada blandita Y de color azul Hubiese sido Lo más original Sí bueno Está totalmente celoso Vale pues No nos dejamos nada Así que nos vamos de aquí Y vamos directos A la gruta Que era por el castellito Aquí donde habíamos visto Antes el cofre azul Y sospecho Bueno tú me vas a dar Para fichar jugadores Pero quiero hablar contigo Por si me das Un tema de conversación Por casualidad Su majestad También le interesa El noble arte De recolectar setas Si así sería mucho más Sensato evitar Esta peligrosa gruta Y recolectar setas En el bosque Bueno vale Pues Me puedes haber dado Un tema de conversación Que te diga En fin Miau Por aquí hay muchos ratones Yam Bueno que sí Que te vas a poner las botas Mira Una cronostone La piedra paralela Brilla de una luz Muy extraña Quieres ser observada De cerca A ver que pasa Una voz de mana De la piedra paralela Y seguramente Parece muy familiar O sea Nos vamos a ir a una A una celebración nueva Eh Quiero que veas Una nueva celebración Que he aprendido No te rías De Michael Madre mía Oye pues Molona El baile triunfal Es molón Vale Pues nada Mostramos una nueva celebración Y vamos a hablar Con estos dos A ver que nos cuentan Vale De momento tenemos aquí Al rey Arturo Y aquí la gruta de la pena Uff Que frío viene dentro Más de un aguerrido Aventurero Ha perdido vida Aquí la vida Amigos míos Si os extraviáis Aquí dentro Nunca veréis la luz del día En serio Eso asusta mucho Seguid mis pasos Y no abandonéis el camino Jo Yo no quiero entrar Y si el dragón No os fíe nada más vernos Es mejor no pensar en eso Lo siento chicos Yo soy el capitán Es mi debe transmitir valor al equipo Chicos Tranquilizaos O habéis olvidado Que hemos venido a salvar a Goldie Se supone que los caballeros de la tabla redonda Son fuertes y valientes Ahora es el momento de mostrarlo Nada te asusta Bailón Yo también quiero ser así Te sigo Y Arian se queda en plan Jo Pero si yo debería ser capitán En quien inflase un poco de valor al resto Ojalá yo pudiera darles ánimos Como hacen Ricardo y Bailón Pero no sé si tengo lo que hay que tener Y mientras tanto Aquí tenemos a Simeon Mira tú Un mundo paralelo Todo nuevecito Hasta ahora es un fenómeno desconocido Estoy enseñando a ver Que tiene preparado este abezario Mmm Interesting Vale Pues de momento vamos a atravesar por aquí Tenemos Toda una gruta Para nosotros solitos Y por aquí No vamos a poder pasar A mi escenita Ah Sky ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí Ve con cuidado Sky No queremos accidentes Tengo tanta prisa por rescatar a Goldie Debería ser yo quien estuviera prisionera Pero ella se sacrificó por mí No es culpa tuya Hice lo que haría cualquiera por un amigo Si hubiera sido al revés Tú habrías hecho lo mismo ¿Verdad que sí? Eh Sí Supongo Y por eso vamos a rescatar a Laura Porque todos cuidamos de todos No te sientas mal Tienes razón Sabias palabras de aliento Bueno Parece que nos vamos un poco deshaciendo Y aquí viene el caballero negro En cuanto lleguen los caballeros de la tabla redonda Se desencaneará la secuencia de su final La perturbación del flujo del cuento Provocará la desintegración de este mundo para ello Hmm Insisto Creo que es de la cascada perfecta del caballero negro Pero bueno Debemos continuar hasta el fondo Mis caballeros Vale Pero antes de continuar hasta el fondo Por este camino Ah Se supone que aquí hay cositas Como que también te puedo comprar cosas Y un punto aquí que Mira Entramiento especial para mejorar la suerte Pues mira Esto si nos puede venir bien Pues venga ¿A quién podemos mejorar la suerte? 61 Mira Arian tiene poquita suerte Así que vamos a intentar mejorársela Vale A ver que tenemos que hacer Vale O sea que nos salen gemas Si hacemos bien Vamos a probar otra vez A ver Esta vez Con Víctor Que no anda muy Muy sortudo A ver Pulso A Y nos sale una canavela ¿En serio? Que mala suerte Venga va Vamos a Darle Yo que se Suerte a A ver Bueno Parece ser que Arian tiene suerte Y Víctor no Pero bueno Dentro del caballero Ya sabemos un poquito de entrenamiento Vale Pues nos vamos de aquí Y vamos a continuar para adelante Ok Esquivando todos los altercados Que nos podamos encontrar Aunque es un poco extraño Porque aquí parece ser Que en el lado izquierdo Podíamos haber encontrado Cositas interesantes Estoy por venir para atrás La verdad ¿Eso es el dragón? No Creo que era solo un ruido De una corriente De las cuevas ¿Seguro? Claro que sí No te preocupes JP La marcha no ha sido fácil Descansemos para recuperar nuestras fuerzas ¿Y qué vamos a hacer aquí? Descansa a mitad de la crua ¿Hola? Quería darte las retras Por la conversación de antes Me has hecho sentir menos culpable ¿No hay de qué? Tú estás bien Desde hace un tiempo Parece que hayas Que haya algo Que te preocupa especialmente No, no es nada Antes me has escuchado Y dado ánimos Quizá debería aplicarte el cuento No sé Yo creo que debería seguir siendo capitán ¿Qué? ¿No es eso lo que estás rumiando? ¿Cómo lo sabes? Vamos Nos conocemos desde niños, Arion Hay cosas que nunca cambian Nunca te das cuenta De cuánto animas a todo el equipo Con Tercito y tu apoyo ¿Qué quieres decir? Bueno Llamaste a escasar suficiente Deberíamos seguir ¿Sky? Bueno, pues Supongo que es una conversación Que debíamos tener en cuenta Para Arion Para que vaya recuperando un poco Lo que viene siendo la confianza De a sí mismo Lo que sí es Vamos a recuperar un poco el camino Vamos a ir aquí Para la izquierda A ver si en este lado de izquierda Nos hemos dejado algo interesante Que puede ser Al fin y al cabo Cuanto menos Teníamos a alguien para fichar Jugadores Pero también puede haber Un cofre o algo Mi, efectivamente Un cofre ¿Qué nos da este cofre? Una super técnica Corte mágico Interesting Pues de hecho Estoy por aplicar La super técnica La verdad A ver Si la encuentro Esa es otra A ver No No Bueno Si no la pongo luego De todas maneras Porque ahora mismo También de todas maneras Estoy un poquito Tocada la garante Lo estáis viendo Ahora ya sigue pachucha Yo estoy aguantando Como un campeón Pero de vez en cuando Ya también se me va la voz Así que Hoy va a quedar un poquito Más corto Lo habitual El gameplay De acuerdo Pero estoy viendo Que vamos a llegar Donde la zona Del dragón Y me veo Que vamos a tener Que hacer algún tipo De partido Y no estamos Aún del todo Yo creo que preparados Para ello Así que voy a guardar Aquí partida Ahí está Recuperamos puntos Voy a guardar partida Aunque antes Sin coger este cofre Ya que la amarilla De momento no podemos Vale Y ya en el próximo episodio Pues vamos a ver Que naices pasa Aquí delante Porque Tiene toda la pinta Que vamos a tener que enfrentar A este pedazo de dragón Ahí adelante Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Me gusta, te hagan mucho Suscribiros, comentar esas cosas Que es gratis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego